Muchísimo ojo con el último movimiento que está haciendo Bitcoin. Está atacando la zona de los 69.000 dólares, intentando llegar a la zona de máximos y no solamente eso, quedándose muy cerca de la zona de los 70.000 dólares, la barrera más importante que tenemos. Y lo importante aquí, o lo que cabría destacar, es que los movimientos de lunes de normal son movimientos extraños. Movimientos que suelen involucrar a los futuros. Y más, en este caso, cuando si nos acercamos a un gráfico de corto plazo, el viernes, antes de cerrar el mercado, nos encontrábamos con un movimiento totalmente inusual. Una bajada a la zona de los 65.500, que sobre todo las altcoins lo acabaron sufriendo con unas graves consecuencias. Debido a noticias que acababan ocurriendo y que salían un viernes a la noche. La pregunta que nos tenemos que hacer aquí todos es ¿qué demonios está pasando con Bitcoin? Porque un viernes a la noche das noticias negativas, todo el mercado cae, un lunes a la madrugada empieza a subir el precio de Bitcoin y tenemos acciones muy inusuales desde el apartado de futuros, que es lo que está ocurriendo y lo que puede llegar a pasar. Veámoslo en el vídeo de hoy. Comencemos con las noticias que agitaban el viernes a la noche. Bitcoin caía un 3% ante la noticia de que USDT estaba siendo investigada por lavado de dinero, según informaba Wall Street Journal. Aquí tenéis una captura de lo que soltaba lo que decía Wall Street Journal, acusando a Tether de que, bueno, en este caso estaba siendo investigado por el gobierno estadounidense. En el CTO de USDT, en este caso de Tether, no hay indicios de que Tether esté bajo investigación y que solo está sacando rumores anteriores. En estos momentos yo pido ya vuestra opinión. ¿Qué creéis que está pasando? ¿Es verdadero? ¿Tether colapsa? ¿O por el contrario simplemente se han inventado un bulo o han sacado bulos que había anteriores? Algo que yo puse el viernes es que, desde luego, BTC con la acción del precio nos dejará caer que ocurre. Eso lo decíamos el viernes en el Telegram y Twitter que tenéis en la descripción. Y mirad cómo ha reaccionado el precio de Bitcoin. Teníamos la caída ante la noticia porque la noticia siempre hace que el precio caiga, que impacte, pero mirad dónde se encuentra Bitcoin ahora. Ha remontado absolutamente todo y ha roto la zona de máximos en comparación al viernes. Lo que quiere decir, señores, que esa noticia posiblemente sea bastante más falsa de lo que creemos, porque no se hubiese tomado el mercado de algo tan positivo, salvo que simplemente fuese un rumor. Ahora, con esto visto para sentencia, nos queda una semana para las elecciones de Estados Unidos. Y como hemos hablado, esta semana toca ver qué es lo que hacen las ballenas, porque probablemente ya se estén preparando para esa noticia macroeconómica que veremos la próxima semana. En estos momentos, la barrera de los 70.000 dólares sigue haciendo hincapié en que está en esta zona. Y no solamente eso, sino que hemos estado viendo alguna que otra concentración pequeñita en la zona de los 69.000 dólares que ahora veremos. La divergencia que tenemos entre la parte alcista y la parte bajista está en lo que sería la zona de máximos que hemos visto durante los anteriores meses. Toda esta zona de los 70.000 dólares cada vez está empezando a cobrar más y más relevancia. Y lo que queremos ver desde el canal es un toque a esa zona y que esa liquidez acabe consumiéndose. Porque de nada nos sirve que simplemente esté ahí haciendo una barrera. Queremos que se consuma para que, si se acaba consumiendo, el siguiente movimiento alcista que hagamos, cuando volvamos a tocar los 70.000 dólares, ya no haya nada que nos impida seguir subiendo. Vayamos con lo preocupante del movimiento del día de hoy. Lo estáis viendo ahora mismo por pantalla. El precio de Bitcoin subía hacia la zona de los 69.000 dólares. En el proceso, ¿qué es lo que ha pasado? El Open Interest. Esto es lo que está dando miedo, señores. Cuando teníamos la noticia por parte de Tether y atacábamos a la zona de los 65.500, liquidaron una gran cantidad de largos. Era una especie de noticia para liquidar. Una noticia que se saldaba con unos cuantos cientos de millones de dólares liquidados. En estos momentos, y a lunes a la madrugada, lo que hemos visto es que el Open Interest se ha disparado asombrosamente durante las últimas horas. ¿Qué significa todo esto? Que este último movimiento alcista que estamos viendo es un movimiento llevado desde el apartado de futuros. Y podemos comprobar qué es desde el apartado de futuros porque, mirad, la línea blanca es el spot. El spot ha estado prácticamente muerto. Parece una línea recta en este último movimiento que estamos viendo. Por el otro lado, vemos el apartado de futuros como poco a poco, en estos últimos movimientos, lo que ha ido haciendo es subiendo, haciendo compras, a la vez que tenemos esta subida del Open Interest y a la vez que el spot se queda totalmente muerto. Muchísimo cuidado, señores, porque cuando tenemos este tipo de movimientos con un Open Interest tan alto, la gran mayoría de veces lo que se acaba significando es que son largos apalancados, que probablemente, al igual que pasó con la noticia de USDT, acaben liquidándolos de un mechazo. Ya estamos viendo que para haber liquidado prácticamente la misma cantidad de largos que se habrían abierto, habrían necesitado en estos momentos un movimiento de un 3,5%, prácticamente de caída, para haberlos liquidado. A mí, sinceramente, lo que me gustaría es que los futuros, con este pedazo de movimiento que estarían generando, provocasen un movimiento hasta los 70.000 dólares, ejecutasen esa barrera y que luego ya cogiesen y liquidasen a todos y cada uno de los largos. Estamos hablando de que este movimiento tiene mala pinta, pero mala pinta por una unidad de cosa, porque el spot no se está involucrando en absolutamente nada, mientras que el apalancamiento loco estaría impulsando el precio de Bitcoin. Como hemos dicho más de una vez, que el apalancamiento suba cuando el precio sube es algo totalmente normal, siempre y cuando no sea de manera exponencial como estamos viendo. Pero, para tener un buen movimiento alcista, lo que necesitamos es que, número uno, los futuros compren, y número dos, el spot compre a la vez. Las dos partes estén alineadas en el mismo movimiento para que acabe fructificando de una manera positiva. Lo que estamos viendo ahora mismo por pantalla, si acercamos y hacemos todo el zoom que queráis, es un spot que no está interesado en hacer que el precio llegue a los 70.000 dólares, a esa pedazo de barrera alcista que estamos viendo, mientras que estarían totalmente tirando del carro por el apartado de los futuros. Para mí esto simplemente es un intento desde los futuros de acercarnos a los 70.000 dólares para ver qué demonios pasa con esa barrera. A lo mejor el spot decide que es buen momento meterse cuando ya la barrera se haya quitado. Y es que solamente viendo lo que está ocurriendo en el apartado del spot, vemos exactamente lo mismo. Barrera en la zona de los 70.000 dólares es importante. No solamente la barrera de los 70.000 dólares es importante, sino que por debajo, entre los 69.000 y los 69.500, vemos como toda esa zona estaría bastante más clareada que de lo normal, indicando que también se encuentra liquidez. Obviamente no tanta como la que nos encontramos en los 70.000 dólares. Ahora, si vemos las órdenes en el apartado del spot, vemos exactamente lo mismo. El spot, por ahora y hasta que abra el mercado americano, no está interesado. Miremos por pantalla como todas y cada una de las ballenas estarían lateralizando. Pero es que no solamente están lateralizando las ballenas, sino que si vemos por pantalla, señores, incluso las órdenes que de normal están vendiendo también se encuentran laterales. ¿Qué significa esto, señores? Pues que el SP500, como lo tenemos ahora mismo por pantalla, todavía no ha iniciado el día. Estarán esperando a que el SP500 abra, abra el mercado americano. Y empecemos a ver a la liquidez que de verdad corresponde entrar al mercado. Porque también es importante entender una cosa. Actualmente y en estos momentos tenemos un gap totalmente terrible en la parte baja en la CME de Bitcoin. Mirad el gap que se nos habría formado en el último momento. Cerrábamos el mercado en la zona de los 68.000 dólares después de la bajada que teníamos. En estos momentos nos marca la zona de los 69.600. No hemos llegado en el precio de Bitcoin, pero sí entendemos que estamos por la parte alta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bajar hasta prácticamente los 67.000 dólares para igualarnos al movimiento que tendríamos en la CME. ¿Cuándo creéis que vamos a tener ese movimiento bajista? Pues cuando el mercado americano abra y decidan qué es lo que van a hacer con el precio. Porque en el momento que se está grabando el vídeo no tenemos todavía el mercado abierto. No sé si estáis entendiendo por dónde van los tiros, pero voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla. Bitcoin sube a la madrugada sin el mercado americano estar abierto. El open interest se dispara con ese último movimiento, con grande cantidad de largos apalancados. El spot no hace nada, los futuros sí están comprando. Todo esto pasa, como hemos dicho, cuando el mercado americano está totalmente cerrado. Y por el otro lado tenemos un gap bajista hasta los 67.000 dólares. A eso le sumamos lo que mostramos ahora mismo por pantalla, las liquidaciones de corto plazo. En las que Bitcoin habría tenido liquidaciones tanto en la zona de los 68.500 como en la zona de los 69.300. En este momento, las dos liquidaciones más importantes en el corto plazo totalmente liquidadas. Qué absoluta casualidad que estemos viendo un movimiento alcista hacia la zona de los 70.000 dólares con el mercado cerrado solamente desde los futuros y dejando gaps por abajo. Habrá que ver qué es lo que acaba ocurriendo con el precio de Bitcoin, pero yo creo que más de uno de vosotros con la información que os he dado ya sabe lo que va a pasar. Todo el movimiento que nos encontremos alcista va a acabar siendo un movimiento que se va a acabar retrocediendo. Va a ser un movimiento que al final va a acabar cayendo. A cerrar el gap o por la misma zona. Porque todos esos futuros en algún momento tienen que cerrar sus posiciones. Ahora, la única pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿conseguirá llegar hasta los 70.000 dólares? ¿Conseguirá por fin tocar esa zona y ejecutar la gran barrera de ventas que tenemos? Para que la próxima vez que queramos subir por encima de los 70.000 dólares ya no nos encontremos nada y lo que tengamos es un camino de flores sin prácticamente ningún tipo de resistencias. Actualización de altcoins en el último momento. Esta última caída que hemos tenido debido a las noticias de UST lo que provocaban era una masiva crecida en la dominancia de Bitcoin. Estamos hablando que en un gráfico diario sí que es verdad que hacíamos nuevos y nuevos y nuevos máximos históricos. Esto debido a que las altcoins se tomaban bastante peor la última caída que estaríamos viendo de Bitcoin. Como veis señores, Bitcoin caía hasta la zona de los 65.500 y en estos momentos ya ha recuperado todo ese movimiento. Si nos vamos por ejemplo a Ethereum, estamos viendo justo lo contrario. Caía por debajo de la zona de los mínimos que habrían hecho anteriormente hacia los 2.360 dólares. Y como estamos viendo en estos momentos, no habría recuperado todavía toda la caída que se habrían encontrado. Ethereum sigue y sigue, al igual que muchas otras altcoins, perdiendo cada vez más dominancia con Bitcoin. Que la verdad parece mentira, pero todavía señores, ni siquiera habrían conseguido superar la zona de los mínimos que se hacían en mayo y en junio. Ahora en estos momentos, en el corto plazo para Ethereum, lo que tenemos es unas poquitas liquidaciones en la zona de los 2.550 dólares. Tenerlas en cuenta ante cualquier posible subida de Ethereum. Y lo que habrá que ver es, joder, ¿cuándo van a empezar a recuperar algo de dominancia? Estamos a 0.50 de llegar al 60% de dominancia de Bitcoin, que prácticamente se está comiendo a todo el mercado.